Desde la séptima a la cuarta región, la Brigada Antinarcótico realiza el Plan Cannabis 2016. Es un plan que tiene como objetivo erradicar las plantaciones ilegales de marihuana presentes en estas regiones. El procedimiento consiste en ubicar las plantaciones por medio del apoyo a la Brigada Aéreo Policial, es decir, con la vigilancia y monitoreo del helicóptero perteneciente a la PDI, para que una vez localizados los campamentos, los funcionarios a cargo del procedimiento desciendan y procedan a la quema de las plantas descubiertas. Entre el periodo que corresponde al día lunes 1 de febrero hasta el viernes 5, se lograron erradicar más de 10.000 plantas, lo que permite sacar de circulación casi 5 toneladas de la droga, las cuales fueron quemadas previa autorización del fiscal y el juez de garantía de turno. Lo llamativo de esto son los campamentos que ellos tienen, o sea, se instalan de tal forma que tienen campamento, el riego por goteo, es un tema bastante sofisticado de mantención de las plantas. Pero es imposible casi poder ubicar a la gente que está en el lugar, puesto que al ver el helicóptero y al ver el personal a lo lejos, ellos huyen del lugar y como conocen el sector es muy difícil alcanzarlo. El evalúo de esta droga alcanza más de 15.000 millones de pesos de haber entrado en circulación y de haber sido comercializada, lo que significa un gran logro para la institución de policía e investigaciones. Los sobrevuelos para el descubrimiento de la canadizativa se realizan en periodo de cosecha, entre el mes de febrero hasta abril. Para esta ocasión, las incautaciones se realizaron en el sector de Petorca, La Ligua, Las Quebradas del Laja. Para fines de febrero y comienzos de marzo se harán las investigaciones en el Valle de la Concagua, donde el rango de incautaciones suele ser menor. Las razones por las cuales la cantidad de plantaciones de droga en el Valle de la Concagua sea menor, según el prefecto de la Brigada Antinarcótico de los Andes, se debe a que los cerros para ocultar la droga en el Valle de la Concagua están más cerca de las ciudades. No, sí, debe quedar mucha droga todavía escondida en los cerros. Es imposible que a lo mejor podamos erradicarla completa, ya que también ellos utilizan bastante medio ocultamiento, hacen que las plantas crezcan y las cosechan bajo otro tipo de árboles, que sean más frondosos, más arbustos, también ocupan tipos de marihuana que son de un tamaño menor, por lo tanto es más difícil poderlas apreciar desde el aire. Y como dijiste anteriormente, sí, efectivamente el hecho de hacerlo a pie o en caballo nos demoraríamos mucho tiempo y no llegaríamos a los lugares que puedan llegar el helicóptero. Las cifras de plantas confiscadas el año pasado durante la época de cosechas fueron de 9.000 plantas, lo que la cifra para este año aumentó en 2.000 plantas.